Me dicen ahora. Está bonito. Ya vamos. Plática en Radio Carolina con dos artistas chilenas increíbles. Yo me considero fan incluso, la he visto a las dos en escenarios, así que he aplaudido. Ah, muchas gracias. Gidel, Zulfía, ¿cómo están? Miendo. Sí, bien, gracias, con sueños, ya lo dije creo. Somos. Pero yo sé que me voy a animar ahora con la plática. Bueno, están con un tema que salió hace como una semana, lo soltaron. Así es. Piquete. ¿Cómo va eso? Increíble, fue una experiencia muy bacán y siempre agradecida a la chilena que me ha invitado a ser parte de ese proyecto. Soy muy fan, es mutuo, muy fan. Sí, yo estoy muy contenta, es un remix de un tema de mi disco que salió el año pasado. ¿Cristal? Exacto, cerrando la era con algunos remixes y nada, pues se me dio la oportunidad de invitar a la Sol, que es una gran amiga y gran artista y resultaba una bomba. No, ¿qué las pasaron? Cristal Deluxe ahí para las nubes directos. Muchas gracias. Sí, hecho con mucho cariño. Ah, qué rico. Obviamente han tenido muchas colaboraciones, pero yo noté al toque que ustedes venían subiendo la escalera de la radio y ya son amigas. Son partner, así es. Somos amigas. Y se nota. Sí, es que siento que en verdad como que naturalmente se nos da porque trabajamos como en un rubro que es rudo, compartimos un montón de experiencias, compartimos el amor por lo que hacemos, ¿cachai? Como que se ve muy fácil hacerse amigo con gente con la que tenís tanto por compartir, ¿cachai? Sí, pero yo creo que igual es importante eso a la hora de hacer una canción, puede meterse en el estudio, tiene que ver como un feeling, una conexión, quizás. Sí, sí, obvio que sí. O sea, creo que desde el primer momento en que con la Chirer conectamos como que nos conectamos como en palabras, conectamos energéticamente. Y eso como que ha ido alimentándose con el tiempo, hemos ido también conociendo más chicas de la industria, como acercándonos como por separado y en conjunto como a la Kia, a la Kryla, a la Noventi. Y nada, en verdad es muy importante como crear relaciones con las colegas de la industria, sobre todo siendo mujer, sobre todo siendo como cantantes, como lo somos las dos, como de más chiquitita. Y es bacán como vernos crecer, sí, qué tiempo. ¿Y cuándo se viene esta colaboración en un escenario? ¿Lo tienen decidido o no? Tú como amiga, ¿viste lo escuchando? No, o sea, mira, fuera de todo ya se vienen varias oportunidades y yo voy a estar invitándolas a hacer pronto todas las cosas que se vengan. Bueno, bacán. Sí, ahí les vamos a contar en su debido momento, pero seguro que sí, yo tengo muchas, muchas ganas de performearla con mi amiga, que la han visto en el escenario, una brígida, así que ojalá que se nos dé pronto. Bueno, yo las sigo a las dos en Instagram y estaba haciendo scrolls y me pareció una publicación tuya. Buena. En el Times Square. Ah, güey. El año pasado Spotify me invitó a una iniciativa que hacen que se llama Equal, donde destacan a diferentes artistas, mujeres y disidencias de América Latina y se me dio la oportunidad de estar a mí en esa iniciativa en noviembre del año pasado y estuve en Times Square. Yo miraba la foto y se sentía como Photoshop la weá. Sí, de hecho estoy puesta así como en un sueño, despiérteme o algo así. Es que yo miraba la foto y como que la seguía mirando y se sentía como surreal completamente, pero sí, súper contenta y agradecida, es como esos momentos que uno queda como... Ay, qué emocionante. Marcado para siempre. Sí, la sol creo que también estuvo, de hecho, en su momento. Pero estuve por radar. Buenísimo. Estuve por radar y después estuve por igual. Ahí era la otra. Sí, pero acabamos. Pero también me pasó lo mismo, era como... De hecho, una amiga me dijo como, ¿esta weá es real o es Photoshop? Me pasó lo mismo. Una amiga que como que no hace la música, ¿cachai? Y yo como, amiga, ¿esto es serio? Es verdad. Claro. Sí, pues son esas cosas que quedan súper grabadas y como que, no sé, se siente como muy fantasioso porque uno dice como, weón, yo sueño con ser artista y la weá, yo creo que como que Nueva York es el lugar icónico donde uno como que, no sé, imagina un poco la fantasía y de repente sucede. Es más una de las capitales del arte igual posible, aquí estamos en el show, del espectáculo. ¿Ustedes han ido para allá o no? Yo he ido, sí. Yo estuve una vez también. Bueno, tú también estuviste en viaje hace poco, estuviste en México. Estuve, sí. De hecho, le estaba contando a la Chile que ya había ido varias veces a México ya. Bueno, también como que yo iba a Ciudad de México y a la primera que le hablaba a la Chile. Como, ¿qué hago en México? Hola. Y nada, estuve muy vacante. Fui a un camp de Sony Music, tres días. Me quedé un par de días más para turistar y conocer. Y muy bienvenido, muy bacán. De hecho, había también una publicación tuya donde entraste como una catedral, un órgano enorme. Y ni siquiera era uno, eran dos. Eran dos. Pesaban cinco toneladas. Oh, my God, what is that? Oh, my God. Saludos. Heavy. ¿Anda a final esa cuestión? Heavy. ¿Te demoró cuánto? ¿Un año? Sí, yo creo. Yo creo que deben demorar un mes. Claro, y de hecho hay artistas que hacen como su presentación en catedrales por la acústica, con los órganos. Por ejemplo, Adel lo hizo. Igual, estaría bueno ese desafío, ¿no? Cáchate. Cantemos piquete ríos en una catedral. Ya, po. Toma. Mañana. Claro. Catedral de Santiago, vamos para allá. Lo que quiere. Yo paño. Claro, yo les hago fotos. Yo feliz. Ya, pues te voy a llamar. Eso, estoy en la lista. Estamos en contacto. Bueno, en tema de colaboraciones, por ahí vi algo con RefKiller. Así es. Bueno, sacamos la colaboración con Ref hace poquito. Estuvo muy bacán. A la gente le ha gustado mucho, gracias a Dios. Así que eso me tiene muy contenta. Y se vienen más colaboraciones con artistas masculinos. Ay, qué bebé. Coming soon. Y ahora que colaboraron, ya tienen la experiencia de estar en un estudio, estar en un video que estuvo súper conceptual. Ahí las dos como que intervinieron en el arte, ¿no? Sí. Ese video lo armamos con una fotógrafa que se llama Clardy, que es gran amiga de las dos también hace rato. Y fue un proyecto hecho muy como entre amigas. Es muy brígido porque yo, bueno, estábamos grabando la weá y miraba como ya la Sol, que nos conocemos hace un par de años, con la Clave, la fotógrafa que nos conocemos también hace unos años más. Y como hemos ido. La Bane. Con la Bane también, la maquilladora, progresando todas. Al medio square. Sí, cuando las cosas se hacen entre amigos, como que fluyen igual súper fácil. Las chiquillas son todas como artistas brígidas. Yo respeto caleta a la visión de todas. Entonces, como que entre que ya nos conocemos, entre que nos coremos, entre que todas tienen un talento brígido, como que fluyó fácil en realidad. Y nada, el resultado yo creo que refleja el amor que le pusimos. Si viste algunas cositas, por ejemplo, las fotos Polaroid. Sí. Qué lindo, me gusta. Y además también la típica como firma ahí, como ya, esta es la fecha de cuando se sacó y todo. Sí, me encanta. El registro quedó hermoso y a mí me encanta ese momento donde nos rayamos en el pecho con las oídas dos, no me subestimes. Como la frase más poderosa de la canción que hicimos juntas y nada, el material quedó súper poderoso, fue igual que el tema. ¿Y cuánto se demoraron más o menos en todo desde que inició la conversación? Oye, ¿por qué no hacemos una canción? Hasta que salió el video. Ay, cacha que no tanto. No tanto. Yo creo, en verdad. Es que en verdad yo agarrí. Ah, fluyó entonces al mil. ¿Cuál es el remix que generó más rápido? Sí. Yo agarrí y yo la sol y la sol me hizo que sea el tiro porque ella es una buena macana. Y vino el estudio con el Pablo, feliz. Con el Pablo. Y lo hicimos en una sesión, más o menos. Bueno, yo figuraba escuchando esta buena grabar, así, boca abierta. Y nada, salió todo súper fácil, súper fluido. La sol igual había escuchado caleta el disco, lo comentábamos de hecho, cacha. Y entonces. Yo amo ese disco, en verdad es como de mis top 10. Chao. Del mundo. Cacha de que no, no recuerdo. Del mundo, de verdad. Y mi canción favorita es una canción que la chica quería sacar del disco, ¿puedes creerlo? ¿En serio? Sí. Mi canción favorita se llama Ay, qué suerte. Y cuando le dije, me dijo como, bueno, esa canción estuvo a punto de estar eliminada en el disco. ¡Sí! Oye, igual es importante el feedback. Heavy. Porque me imagino que tú debes tener una carpeta con 200 canciones que no han salido y que quizás nunca salgan. Tú también, 200 canciones más. Sí. ¿Cómo es la decisión ahí? ¿Se lo muestran a sus familiares, a sus amigos? No, difícil. Una combinación de factores heavy. O sea, en el caso como de ese tema que es como... No, es que huevona, menos mal. No la sacaste. Bueno, es que cada proyecto tiene un montón de factores que debían tomar decisiones. En el caso del disco, yo estaba armando mi disco que tiene un rollo conceptual, ¿cachai? Que era como el hilo conductor de todo el proyecto. Y yo sentía que esta canción no encajaba tan bien. La escuchaba y la sentía como trillada, ¿cachai? Después me di cuenta que eso que yo sentía que era como trillado quizás, era como el rollo clásico que tiene, ¿cachai? Sí, bueno. Pero, pero no sé. Yo tomo muchas decisiones de instinto, la verdad, también, ¿cachai? Si no, tenemos que hacer la estrategia que hizo Bad Bunny, las que no iban a salir. A las que no iban a salir. Oye, tengo ganas de hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Y se hacen un par de discos de pura, voy a descartar, yo creo. Yo igual, creo. No, y a veces, bueno, le pegué el palo, la cuestión llega a todo el mundo. Es muy loco eso, porque de repente uno tiene como su propia relación con la canción y porque la hiciste, y como todo tu significado desde tú que la hiciste, y luego sale al mundo, y la gente la relaciona con cosas muy diferentes y cobra como vida propia, y de repente te sorprendís como por esto mismo, este mismo tema que yo no estaba tan convencida, y resultó ser como uno de los más bonitos, de los que más bonitos pasan cuando la tocamos en vivo, y eso también es como lo mágico de lo que puede significar la música para otras personas. Igual es un ejemplo muy lejano, pero pasa lo mismo con TikTok, cuando uno dice, ah, voy a subir este video, le va a ir la raja a esta cuestión, y no tiene las reproducciones que uno espera, y viceversa. Y viceversa, después ya voy a subir esta cuestión total, veis después tres millones de visualizaciones, ¿qué? ¿Qué? Nunca he tenido tres millones, pero... ¿Ah, no? Si te pasó, te felicito. No, todavía no, todavía no llego a eso. Pero claro, es como eso, al final... Dejarse sorprender, sí. Una ruleta. Totalmente, sí. De que conecte con la gente y todo eso. Oye, hablando de lo que hizo Bad Bunny, de las que no iban a salir, también es un loco que como que va en otra ola, él hizo un disco colaborativo con J Balvin, ahora que usted hiciera una canción colaborativa. ¿Podría salir algún día... Igual lo he pensado. ...un disco en colaboración con alguien? Cache que me lo han dicho mucho, donde los fans me lo han escrito caleta, como esa canción de P, esa canción de una hueá junta, ¿quién sabe? Yo creo que nos la pasaría muy bien haciendo. Sí, igual creo. Yo creo que nos demoraríamos un dar dos meses. Fuera talla. Fuera talla. Sí, claro. Ah, los Beatles. Se meten en una semana en un estudio y sacan el disco al toque. Yo creo que sí, full. ¿De más? Bueno, entre Cristian Geni y Pablo Felibanda, en verdad nos demoramos... Es verdad. ...dos semanas. Es que hay equipos con mucho talento, bueno. Sí, ¿no? Sería muy interesante. Yo creo que full, le ponemos las doble S, ya tenemos concepto. ¡Mira! Ya. Listo, amiga. ¿Puedo sacar la foto? ¿Lo dejo ahí, Román? Es muy buena idea. No, sí, igual lo pensé en serio. Como que siento que... No, siento que las dos como que congeniemos muy bien. Y como que seamos chilenas y mujeres y urbanas, pero no tanto. Y como una voz power, ambas por separado y como... Empieza a fluir mi cerebro al tiro, güey. No, sé bien. No, sé que tú como... La paleta de colores. Es muy buena idea. Yo sí que en verdad fuera de nuevo lo pensé. Oye, y es real cuando están, por ejemplo, en una bomba de inspiración en la casa. Tres de la mañana, no puedes dormir mirando el techo. Vamos a notarlo al toque. En cualquier momento. Y siento que te pasa mal a ti, Jenny. Sí, a mí mal me pasa a esa hueá. ¿Por qué hay distintos tipos de personas? No, es que mira, yo en verdad soy como muy creyente de la metodología de la cuestión, ¿cachai? Como que nunca he sido mucho de, oh, me inspiré ahora y me voy al estudio ahora. Como que yo soy más de, me siento a trabajar todos los días y si sale algo bueno, bacán. Y si no, sigo hasta que salga algo bueno, ¿cachai? Porque creo que eso de la inspiración es como volátilmente. Claro. Pero cuando pasa, pasa. Y sí, pues uno no puede perder las ideas. Como que, no sé, yo siempre, si yo se capa como que estoy en algún espacio y me escapa al baño a grabar una nota de voz o como cosas así. Porque hay que registrarlo, pues todo. Uno no sabe después si va a servir. Así que hay que seguir la corriente nomás por esos casos. Claro. Oye, la última vez que te vi a ti en un escenario fue cuando estuvo Mike Bahía con Gracie. ¿Hace poquito? ¿Sí, hace poco? Sí, estuvo bueno. Estuvo muy divertido. Y en el escenario, antes de subirte, ¿hay alguna como cabala que haces con el equipo? Quizá un grito, o sea, súper sinada, no sé. Estoy buscándola aún. Pero una cabala personal es como que me pongo a hacer ejercicio con mi bombilla y hago un shot de whisky. Ah, bueno. Para calentar la voz. Sí. ¿Cómo es eso de la bombilla, no cacho? Es que son unos ejercicios de vocalización con una bombilla que en verdad como que me ayudan mucho como para mantener mi voz en funcionamiento. Inevecible, sí. Sí, pues típico entre artistas. Pero la verdad es que no he encontrado una cabala muy... Yo creo que las cabalas, la cabala oficial la voy a descubrir cuando esté de tour. Ah, claro. Porque si no hay un tour específico como que... ¿Y se viene ahora? Espero. No, no lo tengo en planes, pero espero que sí. Claro. ¿Y en tu caso? Yo tampoco creo que una cabala tan formal. Yo igual soy como, me tomo siempre un segundo para concentrarme y entrar como en energía, porque de repente detrás de escena uno está como corriendo rapidísimo para acá, para ya pasar un millón de cosas. No, es que además las mariposas en el estómago deben ser cuárticas. Sí, y toda la preparación que hay detrás de los shows, como que uno no llega y se suba al escenario nomás, pues pasan un millón de cosas antes, entonces de repente está ahí como en toda esa locura y para mí es como muy importante parar un momento para como conectarme con lo que va a pasar. Y nada, es mierda, 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 claro. Eso, claro. Y mierda, 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 sí. Y para adelante nomás, pues no hay mucha cabala, pero sí esa concentración de energía que hace que como que fluya la cuestión. Claro, y hablando de eso, el tema del escenario cuando hay un diseño, también influyen en eso, ¿no? Oye, quiero que todo esté rojo, por ejemplo, no sea un sillón rojo, en el tema de diseño de escenario. Ah, pero claro, yo creo que como que, o sea, ese tipo de decisiones uno las piensa un montón, como que creo que el show de cada artista tiene una propuesta, ¿cachai?, artística y creativa que se cranea un montón, pues, o sea, nosotros nos preparamos mucho antes de ir al escenario y en cómo queremos presentar nuestras canciones, en cómo va a sonar la canción en vivo, en el orden, en qué me voy a poner, en qué va a pasar, es como, todos son decisiones y son una propuesta, entonces trabajamos un montón en eso y, al menos en mi caso, ni una decisión está al azar, ¿cachai?, todo tiene un propósito y un porqué de qué es lo que queremos comunicar y nada, cuando se siente todo así redondito cuando la cuestión se da. Claro, y además cuando en el nivel que ustedes están aspirando y en el nivel en el que están ahora, también tienen una persona profesional o artísticamente hablando, una cosa para todo, una persona para el vestuario, una persona para el maquillaje, otra persona para el tema del peinado. Mira, no sé si tanto, porque uno igual es artista independiente, autogestionado y de repente… Ese es el plan ideal. Claro, ese es el plan ideal, uno es el ingenio, o sea, de repente toca ser directora, directora de arte… Productora… Plan, productora… Autogestión… Claro, exacto. Pero cuando toca, toca y cuando no, también, y al menos como que yo estoy muy agradecida del equipo que tengo, que me ha apañado un montón, cuando hay y cuando no hay también, y nada, tirar para arriba. Igual yo creo que siendo artista en Latinoamérica, artista, mujer en Latinoamérica, toca un montón hacerse cargo y dar cara y hacer las cosas como se puede, pero nada, el resultado y el cariño que uno recibe después siempre hace que lo valga la pena. Claro. Oye, voy a cambiar un poquito el tema de las redes sociales. ¿Me puedo atrever a decir que tu red social favorita es TikTok, no? O Instagram. Instagram. Yo como… ¿Habéis dicho eso? Ah. Pues TikTok me entretiene, pero me gusta más Instagram. O sea, que TikTok para él no lo entiendo muy bien. Y cuando haces música, ¿piensas, quizás, cuando lo estás componiendo, ya en el bailecito de TikTok, quizás, o al tren, o eso ya fluye también? No, ni que piense en eso. Me gustaría tener el cerebro más entrenado para poder ser así, pero no, yo creo que cuando está como en el proceso creativo, uno está como muy metido de lleno en esa parte y ya después cuando hay una canción, por así decirlo, ya luego viene lo siguiente. Pero al menos en mi caso, como que me meto más de lleno en cada parte del proceso. Pero nada, ojalá algún día mi cerebro corra tan rápido para poder estar así de tanto tiempo. No, y además los mismos fans a veces hacen también como los challenges o los bailes de cada canción. Sí, igual. Por ejemplo, lo he visto con Pantera. Quiero asustar, pero soy una pantera. Yo salgo de noche y llego mucho en la cartera. Back, como una bandolera. Y si me provoca ya saben lo que te espera. ¿Quién? Es increíble la cantidad de gente que comparte el audio. Es heavy. Es heavy. Bueno, Pantera... Eso es un fenómeno que pasó que es muy real, que cuando yo hice el challenge de Pantera hace dos años atrás. ¿Dos años? ¿Dos años? Ahí es como calculando. El algoritmo de TikTok funcionaba distinto. Entonces, el challenge le fue muy bien al challenge. Porque el algoritmo funcionaba de otra forma, entonces la gente como que orgánicamente se daba el espacio como que para que hicieran el trend, ¿cachai? Sí. Pero hoy en día, no funciona igual. Y he hecho como... De hecho, hice más o menos lo mismo parecido a lo de Maldades, a como lo hice con Pantera, y no tiene el mismo boom. O sea, independientemente de que la canción le diga muy bien, el challenge de TikTok no agarra la misma fuerza que lo que fue hace dos años atrás en TikTok, como con el challenge de Pantera. No sé por qué será, pero como que la gente como que ya no quiere bailar. Sí, y cada semana como que hay muchas más personas que se sienten como nativas de TikTok ya, y ya el contenido es demasiado. Es mucho. Es mucho. Juan, qué heavy eso. Es muy brillo lo que dijo la Sol recién, como que tenemos que, además de hacer canciones y de cantar y de performar... Algo en algoritmo. Sí, conocer las redes sociales y no sé cuántas otras cosas. Pero sí, pues hay que estar muy atentos a las cosas que funcionan, a las que no. De repente, como decías tú, publicar algo sin saberlo y agarra vuelo y hay que estar listo para seguir la bola. Pero nada, yo cacho que lo más bacán es poder como conectarse con la gente que te sigue y ir recibiendo su feedback, cacho. Claro. Y cuando creaste Cristal, obviamente uno va contando una historia entre medio de las canciones. Eso también debe ser un trabajo aparte, ¿no? ¿Cuál canción poner primero para dar la emoción que tú quieres entregar a la gente? Lo que sentiste cuando estabas escribiendo la canción. Completamente. Bueno, me vieron. Cuando yo estaba haciendo el disco, recorté como puros papelitos con los nombres de las canciones y lo iba armando en el piso y como lo íbamos perdiendo. ¡No! Qué lindo. Porque no me podía decidir. Una Géminis además, bueno. Y... Pucha, ese tipo. O sea, ese disco tiene como una búsqueda. Yo digo que es un disco conceptual porque tiene como la intención de contar una historia y tiene como una narrativa a lo largo de las canciones y las armé en ese orden por algo. Así que si se quieren dar el tiempo a escucharlo en orden, ojalá que eso los lleve al viaje, caché, que el disco. Claro. Pero sí, pues tiene una intención y cada canción en el caso de Cristal representa como un momento, caché. Desde el inicio, que es como una declaración de principio, romper platos, que es como el querer mandar toda la mierda. Y esa historia se sigue contando hasta el final, que termina con Piquete y luego con el outro, que son como los momentos más poderosos, como donde ya te encontraste un poco a ti mismo. Y nada, el disco cuenta esa historia, pues. Así que la gente que tiene ganas de escucharlo entero, a mí me encanta escuchar discos. Es como un ritual así, muy mágico, e hice el mío pensando en que pudiese hacer eso para otras personas. Claro, voy a seguir el ejemplo de Solfía, me voy a tomar un shot de tequila o de whisky y voy a escuchar el disco completo para eso. Literalmente. Sí. Bueno, yo también soy muy de escuchar discos de principio a fin, como que creo que es como leerte un libro, como que uno no lea un libro como desordenado. Claro. Y como ustedes, por ejemplo, agarraron las fotografías Polaroid en esta canción, ¿un disco vinilo? Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Ajá. ¿Cear uno? Me encantaría. Construir uno. Amigo, me encantaría. Me encantaría, o sea. Porque al final, cuando uno construye ya una canción, un disco, un remix y lo suben a las redes sociales, también hay como lanzamiento de este trabajo. Total. Y hacen un grupo de gente que va, los influencers, los medios, lo presentan. También me he dado cuenta cuando los artistas sacan el vinilo, por ejemplo, ya deluxe, hacen otro evento. Igual estaría bonito. Es un hito hacer vinilos, es una cuestión súper vigia hacer vinilos, como que de hecho tienes que escoger bien dónde lo haces, porque la impresión es como súper importante y tiene todo un mundo técnico y es como la calidad de sonido más especial, etc. Yo creo que en mi caso, me gustaría ser como la Rihanna Ponte Tooth, que como que después de haber sacado muchos discos, sacó como toda su discografía en vinilo Ponte Tooth. Me encantaría. Hola mis amigos de Carolina, yo soy Shirell. Hola, yo soy Sofía. Y les contamos que nuestra canción Piquete Remix ya está fuera para que la vayan a escuchar. Muah. ¿Esto lo ensayan? No. Es que como me salen a la minera. Yo como la doble S. Ay, ya.